buenos días señores venimos a hacer una pesca otra vez aquí a la juliana dame este es mi bebé miren poniéndole anzuelos al cáñamo diga lo que saque es lo que va a comer cuánto va a sacar mi rey no sé uno o dos ahí está, mira, viene eso dice el papá, eso dice el hijo no, pero yo no mira, viene Toño y su familia Carmela, Mayo, su esposo, la comadre por ahí anda el huerejo, mi ñervo, por ahí anda mi ñora también ahí está, mira vamos a ver, vamos a pegarle con anzuelo un ratillo, si pega bueno, si no vamos a echarle unos con la aterralla, de perdido sacar para comer Toño ya anda en la leña, mira, es lo mejor que le sale, sí o no Toño ojas petra miren señores, está picando aquí, a ver, ¿qué sacaste Alan? no a ver, ¿qué es? ¿una lobistruchita? ajá ok se la quitas o se la quitamos espérate, no la estires a ver, ¿se la puedes quitar tú? a ver, ten, Brandon déjala es la primera que saca el querubín el día de hoy, mira va para atrás, va vámonos no, es una lobistrucha suéltala miren señores, a ver huerejo, sácala ¿qué es? una mojarrera a ver, levántala ahí está, está picando mojarrita ahorita señores ya lleva una Alan y una Brandon aquí suele salir buenas tilapias a ver si quieren pegar hoy yo estoy aquí con mis hijos, al pendiente de ellos pero Tavo trae a sus hijos también ahí está Tania, por ahí anda Tavo con Lalo allá va Mayo y su señora y su niño y Toño y sus niños ahora andamos de mandilones señores traemos los querubines ahora los trajimos aquí a yo los dejé allá en la fritanga ¿dónde los dejaste? allá en la fritanga cállate, se los van a comer ¿qué no estaban aquí contigo? no, está andando hacia el lado, nomás uno oh, anda de aquel lado sí, anda de aquel lado, nomás uno órale, órale bueno, te los dividiste sí, unos para allá y otros para acá ¿no quisiste poemas? poemas ahí está pues miren, ahí está Toño haciendo señales de humo le estuvimos calando a nosotros de aquel lado, ahí junto con Toño pero está muy salado mejor no lo retiramos nomás dos mojarritas picaron allá está el hijo de Toño y Tania arriba en el Titanic 3 allá está el compadre Tavo Lalito allá está Mayo, su señora y el niño y aquí estamos mis huicholitos y yo, mira ¿con quién estás pescándola? con mi chorín ¿con quién? con el chorín ¿que no soy tu papá? pues mi ay, luego ¿por qué me has dicho chorín? ¿cuál respetillo por ahí? ¿no importa? pues así hasta te dice mi mamá oh, mira, este muchacho sacó una mojarra a verla ahí está Aira una mojarrita es, ¿no? hey, una mojarrita ahí está Aira bueno, tú ya sacaste para comer ¿le vas a dar a tu papá o qué? yo creo no se fue se fue no, 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 no el señor ahí trae otro este niño a ver, Alan otra mojarrita ¿cuántas llevas ya dos? ajá y Brandon una son tres ya comemos nosotros y a su madre ¿qué le vamos a dar nada? ¿que coma papas? ajá ¿qué traes? ¿otra mojarra? a ver ¿qué estamos? ahí está ajá mira, venía soltándose mira bien señora, estamos pescando aquí arriba del barco dale a ver orejo ¿estás sacando otro o qué? otra mojarra nada da falta las grandes a ver hay que echarla para atrás ¿qué estás haciéndola? ¿eh? ¿están listos de acá? ¿ya te enredaste o qué? ¿eh? vean ahí señoras aquí estamos mis hijos y yo echamos dos, tres anzuelazos nada más aquí y la estuvimos terqueando con el anzuelo pero están muy negadas de plano una que otra mojarrita nada más el morro de Toño sacó dos mojarritas están muy negadas yo creo vamos a echar un tarrayazo nada más a ver si en cuanto saquemos para comer porque somos algunas personas entonces vamos a pegarle ahorita vamos viendo a ver qué va a salir ¿eh señores? le pegamos con el anzuelo un ratillo no quisieron aquí vino Toño aquí vino a llegar mira ni lo esperábamos pero llegó de sorpresa ¿qué traes en el costal Toño? tres pilapias dice tres pilapias ahí está mira el compadre trae el detector puro peso para detectar ahora están los pescados no los centenares compadre no 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 los pescados ya sabemos que están en la presa hay que ir a los centenarios vamos a pegarle señores dos, tres tarrayos en cual los que saquemos nada más para comer y ahí estamos miren ahí va el compadre ¿qué compadre? ¿qué ha sacado? nada la pura lengua con el calor y eso no está haciendo calor no preste el aparato Toño ahorita se lo vamos a prestar ahí está vamos a echarle unos terreros aquí ahorita el compadre le va a pegar en cuanto digamos que pita el aparato dejamos de echar tarrayados y nos vamos a escarbar todos sí, sí, sí ahí está ahí está ¿ya pitó compadre o qué? sí a ver es un fierro un metal ya lo oí a ver aquí es ira escárbale Antonio va a sacar un pedazo de metal y que fuera saliendo un centenario oílo todo aquí a ver ya se perdió mintió o qué yo creo que mintió son los zapatos de Toño son los zapatos de Toño retírate mucho para allá Antonio aquí está ahí está una grapa compadre ah la grapa ahí está a verla mira ahí está una grapa para que vean que no miente el aparato de todos modos mentira Antonio ¿verdad? este Toño número 2 mira Toño 1 y Toño 2 y le volvió a pintar aquí ahí así uno no es de aluminio puede ser ¿a poco tiene contenido diferente? sí cuando marca aluminio o plata se marca a ver compadre aquí está por aquí así hoy te la vamos a cargar con el traigo otro aparatillo ahí traigo un aparatito para saber dónde está ahí está una lata una lata de aluminio mira aquí se tomaron el cubito ahí está ya aventó el primer a ver qué sale aquí andamos con el Chori acompañándolo ¿no más qué Toño? ahorita es el primer terrayazo se anda calando el hombre a ver vamos a ver cómo pica claro bueno eh aquí como quiere aquí tiene 20 metros de hondos y más allá del centro y de aquí de los 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 no quieren Antonio no quieren seguro debe venir dormido porque no siente viene dormido yo creo mira y viene dormido ahí está está buena está perrona no tironeo pero nada ahí está señores ahí van a ver tranquila no quiere poemas ahí va primer taco ahí va el otro y ahora queda Antonio otro o no de ahí para arriba no se le siente pero nada está difícil pero ya han dormido ah no mira mira ya la vi ya la viste en aquella orilla a la derecha dos media nonas pero ahí están dos estos van para atrás las dos también así así que sigan que sigan lo perdido para el año que entra lo perdido ahí está pensé que estaba grandota porque no si se tironeo pero no chico ahí está nada nada ahora ahora no la tiene mande ahí están las grandes si está chiquilla no 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 hay un rayo la abrió no esa no mucha agua no neta ey que papá mira es la primer well oh ay 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 ¡Hijo de su madre! ¡Qué negado de sus tanes! Mira Chulada Mira Me muerta la cara Esta perrona ¿Cómo? No, esto no se va No, ya de aquí ya Aquí no se va ¿Por qué no? Ahí está Ahí está La bola ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? Otras cuatro o cinco No sé cuántas Mira Ahí está Mira ¿Qué era? ¿Qué era Toño? Tenía que hacerse ¿Cómo que no? Tenía que hacerse ¿Cómo no? Ya hemos quedado Ah Sí, cómo no Sí que no Ah Ahí vienen otra vez ¿Eh? Como unos cuentes ¿Eh? No sé pero Unos dos y vienen Mira Ahí está Ahí están Dos Otros dos Las dos Trat He Seguro que ya andan los perrones, no nos da su gana. Nada. Están muy hongas en los perrones. No, soy Bayra. Casi, casi, pero... No te voy a hacer mentiras, pero te he perdido una. Ya se sintió una. ¿Ya la viste? Está buena esa, Chari. Está muy llenita esta. Esa agua nueva está calientita. Es como está resalvada. ¡Corre, nene! Nada. 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 Qué poca fe. Nada. ¿Qué salió? ¿Dónde? ¿Qué salió? ¿Dónde? Mira, mira, mira. Ahí está otra. Aquí está medianita esta. Vamos a dejarla ahí. Espera. Mira. Pero como que miren la aterralla de donde cae. Aquí el atarrayazo se mueve como a un metro más adelante. Ah, si no lo van sintiendo uno lo que se mete al agua. Bien tanqueadito el espacio que tiene. Ahí está. Otras dos, mira. Aquí. Otras dos, señores. Ahí será. Ya estuvo. Estas están medianitas. Van para el agua otra vez. Estuvimos para comer. Gracias a Dios ya sacamos. Entonces ya. Ya vamos de salida. Mira. Vamos a ir a hacer la fritanga. Va para el agua estas. Van para la güera. Ahí está. Va para el agua. Ya, señores. Andamos. Sacando unas. Le calamos con el suelo. Lo leemos con la aterrallita. Gracias a Dios. Sacamos para comer. Aquí topamos unos amigos de Villanueva. Y me dejaron un papel. Saludos para la raza de Palo Alto. Y maravillas de parte de Cheque Galvez y Lico Huerta. Saludos para toda la gente del canal de Pesca con el Chori. Ahí está. Saludos para ellos, señores. Ahorita aquí los acabamos de topar. Se fueron. Eh. Vinieron a. A anzuelar. Llevaban unas. Dos o tres por ahí también con anzuelo. Estaba. Jodidona la pesca. Ahorita es. El temporal la sigue, señores. Por este tiempo siempre se da una. Una calmadita. Pero ni modo. Eh. Nos gusta el cotorreo y. Y ahí ves que aunque no saquemos nada de todos. Aquí estamos de tarugos pegados a la presa. De mi parte, señores. Este. Bueno. Yo. Lo digo. De. De. Chique. De Tallagua. Tabasco. De Calvillo. De. La Fortuna. Saludos para todos, señores. Entonces. Traigo algunos saludos. Ahorita se los doy. Nomás quería recalcarles. Que les estuvimos insistiendo en los pescados. Rogándoles. Casi nos les hincamos de una de otra manera. Ja 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 ja. Y no quisieron. Sacamos para comer. Nos venimos nosotros a terquiales. Mira. Puestan el teléfono, güey. A ver. Ahí te va la. La hoja. Allá está esta gente. Mire. Las mujeres yo creo que ya hicieron de comer. Y si no hicieron. Han de tener mucha hambre. Pero ahorita les hacemos. No le hacen. No pasa nada. Allá están ellos. Ahí está el compadre sentado. O tiene hambre o está muy débil. Una de dos. Pero. Allá está Miñarbo. Todavía insistiéndoles con el lanzalo. Mira. No. Ese. Es Galileo de hueso colorado. Mira. Ahí estamos. Ahorita llegamos para allá, señores. Yo creo que ya hicieron de comer. Y si no. Pues ahorita hacemos. No le hacen. No caben. No caben. Pues lo que quepa. Un puño. A pasearles sin miedo compadre. Sí. No. No pasa nada. Ahí están. Mediditas. Ahí están. Ahí están. ¿Cómo, Carlos? No se te salga yo. Digo que solamente adentro del caso. Friendo. ¿Dónde te está mandando Toño? A fríe el caso. A que me eches en el caso. Gracias, hermano. Ahí está. Jaira. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Écheme los chipotles, ¿no? No me falta todo el que se doren poquito. Los chiles. Es que si no, no agarra nada. El alianjito un poquito más, compadre. Dígale. ¿Cómo, señora? No, la papa ya está. No, padre. Jaira. Pruébelas para que vea, Aire. Ahí está, Jaira. ¿Ya le echaste los nopales, si, ah? Ya, ya están. Ahí está, Airea. En los ganduños por allá, no. Se nos quedó el bote tirado con la ropa y los zapatos. Ya cuando llegamos, la señora, Jaira. 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 Carne molida. ¿Viste molido? Sí. Viste picado. Con cebolla, chiles güeros. Le dije, ¿para qué echamos las papas? Airea. Está la cebolla. Mire, compadre. No, es que ahí está Toño, ¿no? No, pa' que yo quiero. No, pa' que yo quiero. Eh, eh. Se tienen que... Mande. Mira. Esta fritanga, pesca fritanga, es patrocinada por Juan David Cruz Rodríguez, mejor conocido como Lechuga, de California. Eh... Él es originario de San José de Gracia, Aguascalientes. Y saludos para toda la familia Cruz. Eh... Rodríguez y los cruces. Y en especial para su jefe, David Cruz. Román, que le dicen el linchado de mérito San José de Gracia. Eh... Saludos y gracias, compadre Lechuga. Eh... Muchas gracias por... Por el patrocinio. Aquí estamos al... Al pendiente, irá. Te agradecemos. Estamos aquí, somos varias personas los que venimos a comer. Mira, puras familias. Este compadre ya se anda queriendo casar, aunque todavía tenga cara de niño. Y la niña... ¿Tú todavía no? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ok. ¿Cómo están las papas? Bien ricas. Ahí está. Pura familia, señores. Ahí está la esposa de Toño. El aijao. Miñervo. Mande. A ver. A ver. A ver. Avientaselo. Pero avientate un grito, Antonio. Vengase, bonito. Ah, y esa que, compadre, esa que? Espéreme, compadre. Mire, esta va patrocinada. ¿Neta? Vengase. ¿Eh? Por la madrina. No, esa va por Toño y por yo. Esa atarraya, Chori, te la vamos a patrocinar mi compadre y yo. Cállate la boca. Sí, en serio. Es tu regalo. ¿Neta? Simón. Nomás no vayas a llorar, eh. No, no, no. No vayas a llorar. No creo que llores, Chori. No vayas a llorar. No, ya, para que traigas su herramienta. Eh, más despacio. No, no, no. ¿Cómo se fueron ustedes de verdad? Ah, no, gracias. ¿Es neta, compadre? Sí, sí, sí. Ah, gracias, eh. No, ya ni la asesina. Estaba fallada ya hace días. No, ya ni la asesina. Y yo apenas los pensaba regañar, me arrepiento. Esa patrocinada aquí por mi compadre y yo. Esta atarraya dijimos que te la íbamos a regalar a ti, Chori. Ah, muchas gracias, eh. Toño de alineaciones jalpa. La del Burlebar Rodolfo Landero. 924 a sus órdenes. ¿Es lo que vale la alineada? No, es el número del taller. Ah, ok. No, ya está. Mira, el compadre Tavo. No, gracias. Neta, eh. Van entre los dos, van entre los dos. No, ya ni la asesina, gracias. Es de parte de mi compadre. Este regalo es para ti, Chori. No, muchas gracias. Neta que... Bien, no, pues... Dios los bendiga, gracias. Ahí estamos, tira. No, yo apenas los iba a regañar. Cambio de planes, pues. Gracias, tira. Ahí está. Así los quiero mucho. ¿Verdad que sí, Carmen? Ahí está, tira. Oígame. Ahí está, tira toda la mata. Gracias, gracias. No, no, así. A ver. Ya saben todos que fumo y tomo y todo. Saludos, ¿pa' quién? Saludos a los de las bandas, los mariachis tamboranos. No seas barbara, Carmen. No te van a dejar nada de gorra. Pa' eso soy la madrina. Ah, eh. Ahí hay billete. Saludos a todos. Jajaja. Ahí está, eh. Mira. Ahí estamos. Eh. Seguro. También, también a grabar. Ahí está, mira. Ahora. Mayo, la carpintería. Promoción. Eh. ¿Dónde está la carpintería? Si quieren lo que ocupen de muebles, ok, Mayo. Ah, no, sí. Ahí estamos en los arcos. ¿Cómo se llama la bulevar Rodolfo Landeros? En los arcos. En los arcos. ¿Cómo se llama ahí la carpintería? Eh. Carpintería López. Carpintería López. Carpintería López. Ni él sabe. Se le está olvidando. Jajaja. De cajas de muertos para arriba, también. Jajaja. Ahí está. Si alguien ocupa una, ahí está de modos. Si una a mitad de precio. Ahí está. Ahí está. Vamos, mira. Quieren señores, ya van de salida las papas, las choripapas. Como quiera, Toño, se le van a quemar. Está al pie del cañón. No, no se queman. ¿Eh? No se queman. Oye, Toño, y ahorita que les dije que muchas gracias, que Dios se los pague con muchos hijos. Sí. O con intentos, dice tu señora que le dio gusto. ¿Cómo? Jajaja. Jajaja. No, es que eso. Jajaja. Es privado. ¿Eh? Es platicar nuestras intimidades. Jajaja. 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 Yo no sé. Y es que. Ponte el plato, comadre. Pues chale. Yo necesito de platicar con hechos. ¿Eh? Con hechos. Ahí en el rancho hay uno. Es que sí se llama. Ya no vas a buscar a ti otro. Jajaja. Ahí está. Mira, está la comadre arreglándolos. Sabe que no salieron. No, para comer sí la armamos. ¿Cómo no? Y luego hay carne y muchachillos para echar al disco también. Yo traigo dos. No, hombre. Una pila de comida afuera. No, gracias a Dios. Mira. Están perrononas. Ahí hay. Mira. Pescaos ahí. Gracias a Dios para comer. Mira. ¿Me da soda, mija? Por favor. No, déjate acá ir. Acá está el vaso. Ahí va, ahí va, ahí. Ahí está. Mira. Gracias. ¿Dónde los vamos a echar, Antonio? ¿Qué? Ya. Échate un grito, que se oiga. Jajaja. Es que mi vieja me pegó. Mi vieja me pegó. Mi vieja me pegó. Será la primera vez. ¿Si le ha pegado, señora Toño? La neta. Sí, ahí se repete. ¿Sí? Ah. Y eso se porta malo, llega tarde o qué. Las dos cosas. Ya ves, Antonio. ¿Es cierto, Toño? No, no es cierto. Mira, Chori. ¿Eh? ¿Cómo van? No, no, ahí están. Ya van para afuera. Ya van. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Clavos. Ya al cabo, más crudo comió el coyote. No, ya ni la haces. Mira nomás. No, no. Chicharrones. Chicharrones de chiles güeros. Choripapas. Ya no has dicho la dae. ¿Dónde los choripapas trae? Sí, sí. Sí, al canal se llama Pesca con el Chori. ¿Pesca? Pesca con el Chori. Es lo más que el cuyponense. Eh, para que le... ¿Traes un iPhone tú de esos de los buenos? A ver. ¿Por dónde se va a ir? A ver, Carmen. Oye, es de los que uso yo. No, no, no. Es... Ahí lo buscas. Pesca con el Chori. Y ahí sale. Si veas que no veo ni los números. Eh, je, 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 je. Da igual, vejo que si no seas de otro más corriente. Dice que no. ¿Y ese fue tu regalo del 14 de febrero? No. Me regaló, me regaló un carro. Oh, te regaló un carro de... Un Toyota Cero Milles. ¿Neta? Barbero de... Ya. ¿Neta? Se está pagando, pero... De todos modos, se echó la soga al cuello. Cuando pagues, mío. Se echó la soga al cuello. Oye, pero él lo anda usando allá. Lo usamos los dos. Ahorita él allá. Me voy a traerle para acá, eh. Ay. Es de droga. A ver, vámonos riendo. Vámonos con los primeros. Vámonos riendo. Con la mano, papá. No te van a morder. Vámonos. Ahí está, mira. Ahí van los primeros, señores. En la frente. Ahí están, eh. ¡Jajaja! 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 Ahí están las choripapas. ¿Listo? Ya, sírvete o qué. O te sirvo yo. ¿Eh? Véngase. Échale. ¡Ay, ruégatelalo! ¡Ruégatelalo! ¡Ruégatelalo! ¡Ruégatelalo, Víctor! ¡Cámonos! ¡Ruégatelalo! ¡Ruégatelalo! ¡Mairo! 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 ¡Ruégatelalo! ¡Mamiro! 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 ¡Ruégatelalo! ¡Mamiro! Gente, Karma. Ahorita que te dé una enfriadita para kids... Mira! Carmela, mente va a comer para que pueda... churripapas. Ahorita no ha que stede una enfriadita para que... ...quedén más perronas ya enfriadas. rir. Mira que playa lechuga. Gracias por el patrocinio Compadrera Estamos comiendo pero bien a gusto Ahí está Alan ¿Cómo están las choripapas compadre? Buenas ¿Cómo están Alito? ¿Huerejo? También Ahí está Aira ¿Cómo están Toño? Bueno Aira A ver rogate a usted la luchita Venga Ahí está ¿Cómo están? Sí, ¿no? Ahí está Aira Sí, sí, sí Ahí está Mira el compadre Le aventó No, usted sí se chequea más O lo quiere más No, yo me la regué Entonces usted solo se quiere Ahí está Aira Carne ¿Es viste? Es molida 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 de res Choripapas Chile de güero Un pan de tomatillo Pan No, compadre Ya ni la ¿Ya comiste tú? Sí Ahí estamos ¿Cómo están? Muy bien A ver Tania ¿Cómo están? Ahora no quería venir Tania dijo que iba a ir ¿A dónde? ¿A unas albercas o qué? ¿Y qué le dijo su mamá? Ahí está Aira Eh, papá Mira cómo va quedando Los filobios Coloraditas De lujo, papá Perronones A pescarte a las albercas ¿Dónde está mejor venir a dónde? A pescarte a las albercas Porque allá te quemas más Sí, ¿verdad? ¿Y luego comes más sabroso aquí? Sí A ver, ¿cómo quedaron esas? ¿Eh? Como siempre ¿Eh? Como siempre Ahí está Oye Como yo ¿Neta? Eh, va a empezar a hacerlo ¿Ah? Ahí está, ahí está ¿Qué toño? ¿Va la segunda tanda o qué? Ya echamos la segunda tanda Ahí estamos, mira Mira nomás ¿Qué? ¿Cómo se ven o qué? Coloraditos Desde antes de que salgan tan colorados Yo creo que porque son machos Oye, tú estás prieto ¿No te haces? No te haces Los prietos son mejores Hasta en los caballos ¿De verdad que sí? Sí, señor Ahí será Estamos comiendo Pero es un agusto ¿No qué? Ah, bueno No ¿Cómo están, señora? ¿Están perros? No, no No Mira lo que se va a comer, Tania ¿Qué, Tania? ¿Cómo está el pescado? Apenas lo vas a probar Sí, apenas Apenas A ver ¿Me da su pedazo? Sí ¿Sí o no, Botarga? Sí, mona Ahí estamos Sí es compartida Sí es compartida Sí, es buena gente ¿Qué, señores? Tenemos comida Ya tenemos un buen ratito Empacándole Desde la mañana ¿Desde la mañana, va, Garba? Desde que llegamos Dime que llegamos Y todavía lo que falta, mis señores Aquí hay comida todavía para rato Si Dios quiere Vamos a echarle un ratillo ¿Qué? ¿Cómo quedaron, Nora? Voltea Te digo que como siempre Ah, bueno Ahí están Ya le dijeron otra vez que como siempre Uy, 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 perdón Te crees poco Vamos a repartir entre todos A ver, Antonio Mira Mira nomás como chinga Oye, creo que te ves hasta bien ¿Ahí en la cámara? Sí, nomás ¿Cómo te ves, Carmen? Uy, guapérrimo te ves Vamos, calavera, vete al monte Es que sí, es como que sí Me lo fabrique machín, mira 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 Oye, para dígate Está dando la, la, ¿cómo? La chiripiorca La chiripiorca Oye, salgan los Chau, señores, vamos, chale Ya salió carne molida Chale Viste verde Y viste rojo, señores A ver Ahí está, los dos visteces Pescados ¿Cómo está, Nalan, eh? ¿Dónde? ¿No le han echado a un salón? ¿Ahí está, Nalan, eh? Ahí está, Nalan, gracias Mira, Chori, mira Está haciendo brujería, Nalan Ay, ay, ay Mira Chori cebollas Mira Una cebollita también Un albicé Chori cebollas Chori viste Chori nopales Chori yo Chori de todo Chori Chori Pandilla Dicen ¿Verdad? Señores, tengo saludos Para Felipe Raza De Juárez, Nuevo León Para Juan Gles El Pato Para Familia Bravo Guzmán De Nuevo Laredo Para Juan Martín Ramírez De Santocho De Ciudad de México Para Juan Pablo Andrade Padilla de Honduras Para Josefina Martínez Para Familia Lanis Montalvo De Houston, Texas De parte De Esmeralda Charles Para todos los Reséndiz De Gadereita Querétaro Querétaro De parte De Efraín Reséndiz Para Rosalba Cruz Y sus hijos César Aldo José Juan Y Luis Enrique Pérez Cruz De parte De Juan Pérez García Para La Familia Guerrero De San Cosme Mazate Cocosco Algo así Tlaxcala De parte De Domingo Lara Para La Familia Cervantes Del Durazno Guanajuato De parte De Cruz Ríos Para todos Los de Calvillo De parte De Abelino Medellín Saludos A todos Los de Calvillo Y de Guanajuato Saludos Para El Chircarcas De Guanajuato Para Arnulfo Sus familias Saludos A todos Señores José Vino hace poquito También con su familia Que estuvo con nosotros Hoy había quedado De venir un señor Es de Jalisco Incluso Habíamos quedado Ya habíamos organizado Todo para venirnos Pero De última hora Habló ya noche Anoche Que se lastimó La espalda Y no pudo venir Entonces Saludos Compadre Ojalá te recuperes Pronto Como quiera Que estamos al pendiente Antes de que te regreses Para Estados Unidos Si quieres echarte la vuelta Aquí estamos Irá Aquí te esperamos Saludos También para La Familia Medellín Guzmán De Tijuana Para Robert Y Familia Mendoza Ramírez De Celaya Guanajuato Para Familia Onofre De León Guanajuato De parte De Eduardo Onofre Para Alberto Martínez Para los de Minera Peñasquito De parte De su compañero Francisco Javier Sánchez Ochoa Para Joyas Y su esposa Bere Martínez Y sus hijos Y para Calimán Y familia Para Gasparín De Querétaro Para la familia Bugs Para Normalilia Pérez Para el Tony Para Joel Castillo De La Chona Jalisco Y para el Juanjo Y su hijo Emane Para Leo Toda su familia Para Ceviche Son muchos Señores Todos los saludos Van de mi parte Para todos Señores Sin excepciones De corazón Señores Les agradezco El apoyo De Moral Económico En todos los sentidos Señores Les agradezco De corazón Este A todos Para Alex Allende Acaba de mandarme Un apoyo También Ir Alex Gracias Para todos Señores Les agradezco De corazón Antonio Molina En Kansas City Para Fausto Compadre Ahí estamos Al 100 Para Ir a Yugo También habían quedado De venir hoy Pero No sé Por qué No llegaron Aquí Yo pienso Que no los dejaron Venir las señoras De última hora Son igual que uno Señoras Vamos a hacer Un club De De puro regañado A ver Yo pienso Que se va a hacer Grande La pandilla En fin Para la familia Catalán De Estacto En California Para Salvador En Florida Salvador Y sus sobrinos Saludos Compadre Estamos Para ti Tus sobrinos Tu mamá Para toda tu familia Compadre Amigos Aquí estamos Para El Arandas Este Para Pedro Vargas Aurelio Ruelas Y su familia Saludos Para todos Ustedes Señores Gritos Para Salvador Hernández De parte De su esposa Wendy Roxana Del Salvador Para Luis Cáceres Y para Dolores Ceja Ahí estamos Señores Salen más bien Cuando vienen Los pescados Que se siente La adrenalina Pero en fin Ahí está Y Tarrayazos De Y tilapias Para Frizzly Villatoro Para Ricardo Martínez Para Familia Una Tilapia De 3 kilos Para Juan Rivera Saludos Y tilapia Para Carlos Sarana Una Doradita De tilapia Para José Luis Hernández Tilapia Saludos Y buena Tilapia Para Pedro Luis Sánchez De Atotonilquillo Un bagre Para la Familia Monte Rubio Señores Las tilapias Los Tarrayazos Todos van Dedicados Para Ustedes No le hallo Muy bien Como para La hora De Editar Igual Si les Dedico El Tarrayazo Antes De Aventarlo A veces Avienta Uno Tarrayazos No Se 10 15 Tarrayazos O Más Y No Sale Nada Así Como Ahorita En Este Tiempo No Están Pegando Muy Bien Ahorita Se Batalla Poquillo Más Pero De Todos Tarrayazos La Pesca Es Para Ustedes Señores De Corazón Se Los Agradezco Ahorita Vamos A seguir Toda No se Queda La Comida Nomás Que Para Aprovechar El Tiempo Ojalá No Sea Tan Largo El Video Para Que No Se Aburran Señores Ahí Estamos Chulada De Pescado Que Chulada El Tamaño De Los Chicharrones Así En Medio De Las Cortadas Que Tiene Huresos De Carne Sale Esta Y Entra El Biste O Que Simón Vamos Riendo El Biste Nada Más Lo Voy A Poner Así Si No Dorado O Le Tiramos Deja Acá Le Tiramos Como Queda Más Bueno Parece Que Cuando Buñuelos A O O Que Te Hace ¿Por qué Se Hace Nomás Que Nos Vamos A Fistar Si No No Te Luz Nos Te Dejamos Uno Crudo Exactamente Para Que Lo Exa La Braza ¿Se Da? qué es el maestro de la cocinada dile yo mero tienes que aprender de tu papá que no lo hagas mirar a cocinar mira nomás pura carnita de venado de venado de venado porque yo soy blanco y le falta una parte en agarró el que agarre hay 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 van los borachos también ir allá los borachos verdes ya trae un alusco y ahí están los borachos verdes también y quieres carne y ahora es el platillo que tiene antonio ahí pero quién está agarrando pescado pues sabe yo creo que tú quién más va a estar agarrando ya no tiene espacio nadie va a meter la mano con ningún lado oye el que juego padre me robaron la cartera y la raza y cuál raza no estamos te yo chulada de platito ahí estamos girachándole mira esta gente ya como que ya no quieren problemas ya quedaron como chinches creo que no faltamos tú y yo antonio va a estar todo dar para quedarse contigo al rato como que era como que era vas a dormir en recámara ahora vas aquí quedan raybolitos con eso sí es cierto mira ahí está señores mira compadre lechuga gracias por el patrocinio perrona la comida te agradezco de corazón a ti a toda la raza a todos los los que nos han hecho el favor de patrocinarnos de apoyarnos moralmente económicamente gracias por todo señores mira nomás la chula de paisaje que tenemos aquí es una perronería dedicado para ustedes y sigue la mata dando antonio sigue la mata dando era pusiera ya lo que quedó de todo lo que trajimos hasta crecer a cómo está la mesa todavía mira no irá pero sandía papas cebollas cebolla pan que su y le apagará lo que está comiendo la señora está preparando una dorita con chile de tomatillo y queso exactamente ahí está irán ya la mayoría ya acabamos de comer señores yo me cuento mande para quien le quería mandar saludos comadre para mi hijo que mañana cumpleaños de verdad va a haber piñata claro hay que ir tabo o qué si te irán a invitar y también para mi sobrino arón ahí está salud feliz cumpleaños para ellos bueno nada más iván cumpleaños iván y mi sobrino también cumpleaños si mañana ah y está compadre y también para gaby para gaby martínez también gaby martínez del cuervero una sobrina que está en canadá ah ok para toda la raza que está en canadá es mucha raza de conocida que están en canadá el ratón ira la manzana con pedro son gabino varios conocidos están por allá en canadá ira ya casi vamos de salida ya casi todos no para canadá no carmen no está muy lejos nos da frío ir para allá de antonio si nos puede dar frío no nos dejan pero de todas maneras hay que mandarle saludos ah no si saludos los saludos llegan mandan los dolares y pues aquí la gente se aliviana pero no para ti pero no para mi como quiera Itaira saludos para todos saludos para todos para David Lojas de Texas que nos compró unas carrellitas oh ahí está también ahí estamos el saludo para todos hay varias personas compadre vera ya que dice eso su número de teléfono para que lo contacten directamente cualquier tipo de información de atarrayas a mí me preguntan de medidas de cuadros de todo pero pues yo la neta yo no le voy a ayudar el número de la casa es el mismo verdad 495 96 8 90 42 ahí está seguro atarrayas cuadros el compadre también busca tesoros si alguien tiene por ahí centenarios enterrados no se acuerde donde los dejó tenemos el hobby de la detección también ahí está ahí está yo creo vamos de salida señores gracias a todos gracias compa lechuga por el patrocinio gracias a todos ahí estamos hasta la siguiente que sigan que Carmen deja te doy la vuelta para que no se marie la cámara que lo sigan apoyando buen vato el viejo este saludos a todos ahí está gracias eh gracias señores a todos ahí estamos pesca con el chor y no se les olvide a todos gracias a todos vamos a ver Garcia